Buenas noches, Puerto Rico, Buenas noches Navajón Estamos en Dominicana y hacemos el reloj Buenas noches, Puerto Rico, Buenas noches Navajón Estamos en Dominicana y hacemos el reloj Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches Buenas noches, Puerto Rico, Buenas noches Navajón Estamos en Dominicana y hacemos el reloj Buenas noches, Puerto Rico, Buenas noches Navajón Estamos con mi vida, no hacemos la visión Yeah, I got it, honey In the summer, yeah Far and free Buenas noches, buen perico, buenas noches, buenas noches, estamos en Comunicamay, hacemos de la visión. Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, buenas noches, estamos en Comunicamay, hacemos de la visión. Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, estamos en Comunicamay. Música Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, estamos en Comunicamay, hacemos de la visión. Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, estamos en Comunicamay, hacemos de la visión. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Música Oye Luna, con esta misma energía que iniciamos cada noche, aquí estamos con el amor para que usted en casita disfrute de las dos mejores horas que tiene la televisión de la República Dominicana. Es aquí, esta es su casa, Puerto Universo Canal 29, control remoto, guardadito, engavetado. El sello de calidad es aquí, cada noche, en Buenas Noches. Música Gracias a Dios y a ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares como es de costumbre. Para nosotros es más que un placer llevarles a ustedes uno de los mejores contenidos de la televisión dominicana, realizado con todo el corazón y el amor del mundo. En este miércoles, ombligo de la semana, como siempre, un contenido sumamente especial que usted, usted y su casita, no debe de perderse. Como solo lo sabemos hacer nosotros, sí. Buenas noches. Buenas noches. 9 10 10 10 11 9 10 11 Buenas noches. Oye Gallo, cámara acá, sácame plata bonita así de frente. Monistilla, porque la gente estaría esperando, esperando este equipazo que realmente le hace la noche. Usted sabe que somos un equipo que trabaja con el corazón, con el alma, con el alma. Soberano, no por casualidad, sino porque usted así lo decidió. Así es que acomode, se haya disfrutado. Papá Coco, Papá Coco, aquí me hace lindo. Desde ahora y hasta las 10 de la noche. Desde el año. Oye Papá Coco. Buenas noches. Uno no sabe. El viejito. Buenas noches. Buenas noches. Uno no sabe para quién cría. No lo sabe para quién mantiene. Buenas noches. Ay, yo no tengo nada. Ay, yo no tengo nada. Y tanto que yo he hablado de eso. No, que ahí sí me dijo que las chequetas me quedaban grandes. Preciosa. Tú, 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 tú. Muy lindo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, sí. no te sacas a una prima usted señorita señora dama a la que están enfocando llegando casi aquí a santiago llegando casi aquí a santiago no me diga que fue donde está en el reloj grande ella no sabe usted conocía a ru usted se aprovecha porque ella no sabe hay damas que ustedes van con ella a esos lugares cabañeros sí pero eso es porque lo dice cada palabra será utilizada en tu compra pero está muy linda te queda muy bien esa ropa gracias a usted la esencia de una joven que va rumbo a la universidad muy decente si fuese de ahí para abajo fuese a estudiar si la enfoca de entero toma la clase de 15 años no clases el hombre atención características de un hombre voltero ay 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 dios de una mujer que hace bulto son más los hombres volteros que las mujeres hay muchas mujeres volteras déjame decirte muchas bueno no existen más mujeres en este país que usen cosas falsificadas que los hombres la mujer le encanta usar cosas y hacer bulto con carteras que son de segunda y tercera mano y eso es normal no no eso es bulto eso es normal es para hacer bulto porque las originales salen muy caras uno se ayuda con su réplica las originales salen muy caras uno se ayuda con su réplica pero no necesariamente por voltear sino porque se ven bonita el hecho de eso la necesidad lo malo de eso señores exacto nosotros las mujeres acostumbramos por ejemplo en el salón a ustedes no usan eso a ir en el salón hay muchísimas mujeres que llegan y cuando llegan lo primero es un escándalo porque hay que voltear la cara obligatoriamente para verla llegan con su cartera falsificada y empiezan ahí mira me compre esto y lo otro a decir todo señores llegan a su salón calladita laven de su cabello y váyanse por ahí yo creo que cristal tiene problemas yo detesto le pasa mucho a ella muchas mujeres lo más grande un hombre cuando andan en la jipeta de su esposo ay si es otra cosa en gran destino y bajan con el cristal bajito por la carrera yo odio eso ¿eh? bueno tengo para decirle que ni siquiera casi me gusta manejar la el vehículo de mi esposo yo no feria mi carrito a mi me encanta mi carrito ¿com? muchas mujeres bendecidas ¿com? en las redes sociales muchas mujeres bendecidas que afortunada el papa la va a declarar bendecida si es santa tierra santa ¿como así? tú paga la foto que tú ves de la mujer es bendecida es cierto bendecida es cierto bendecida y afortunada me están atacando mucho a la mujer y los más grandes son esos hombres bolteros mentira que alquilan vehículos para decir que son de ellos pero hay que alquilarlo por eso hay que alquilarlo bueno pero no es tuyo no es lo mismo es verdad o van a un bar a sentarse en el vip con una botella de 30 mil pesos y al otro día bebiendo sopa china ¿qué es eso? en su casa sopa china y allí en el bar no eso pasa mucho lo grande del caso hombre diciendo lo que no son lo grande del caso es la triste realidad después de ese día de todo de todo rico millonario cuando tú descubres esa realidad eso es terrible mujer con ropa prestada eso es terrible es que piense de verdad porque la mentira no dura tanto eso es verdad eso es verdad muchas mujeres tendemos a hacer eso buscamos prestados donde las amigas usted ha visto hombre boltero usted hace tu mano hoy eso es lo que más hay desde el desde que yo recuerdo desde el colegio yo veo muchachos bolteros pero bulto de que boltero boltero ah boltero ahora sí porque usted me está haciendo la seña como si fuese un bulto verdad yo estoy viendo gente boltera desde que se yo desde los 15 años desde mi niña usted está de los 15 años en eso no en eso viendo gente boltera habladora que le gusta estar insinuando y diciendo cosas que en realidad no son y que no tienen en el colegio en el colegio veíamos muchísimo